Fijaros en esta llave, chicos, ¿de qué coche es? Da igual, ya sabéis la marca, ¿no? Lo importante no es eso, sino el estado de la llave que está en Google. Porsche Cayenne 2011, 30.000 kilómetros. Una auténtica cápsula del tiempo. 3.0 diésel, unas modificaciones del turbo y tal, pero... Auténtica locura. De verdad, normalmente estos coches tienen cerca de 200.000 kilómetros y esto es una excepción. Veremos qué tal está, tengo muchas ganas de empezar con este coche. Este es muy bueno, con 200.000 kilómetros está en muy buen estado, así que con 30.000 debe de estar impecable. Bueno, vamos a empezar mirando los neumáticos. Los traseros veo yo bien. Son los de origen, todavía están gastados ya, hay que sustituir todo. Tenemos un clavo. 42 del 2010, finales del 2010. Discos, pastillas, pues nada. Esto tiene un desgaste de 30.000 kilómetros. Ni más ni menos. Lleva separadores. La semana difícil. 2021, sin aprobación del Porsche. Las pastillas. Bueno, están algo justitas, pero todavía no voy a liquidar. Vamos a analizar el interior, pero esto es una pasada. Esto es una pasada. Es un Cayenne nuevo. Es un Cayenne nuevo. Fijaros cómo es un Cayenne nuevo. Es que no tengo dudas de kilómetros. Vamos a comprobarlo. Igualmente haciendo el diagnóstico, pero es que está nuevo. Tapa de suciedad, pero esto lo limpias. Fijaos el volante. Empres, repito lo mismo. Los volantes nuevos son así. Mate. Mate el cuero, sin brillo. Tiene 11 años el coche. Fijaros el asiento en los anagramas Porsche aquí. Esto es un extra. Aquí no hay duda de kilómetros, ¿verdad? El coche vale 41.000 euros. ¿Qué os parece? Y tú, esto es 2023. Piedad de puerta. Vamos a ver si aquí funciona todo aquí. Ahora sí que funciona ese botón. No va al automático. El panel mapa de la puerta está correcto. Ningún subarañazo. La talonera también. Es que está nueva. Es que se nota que se ha usado poquísimo todo. El respaldo funciona. Esto funciona. Todas las regulaciones funcionan correctamente. Esto también va. Miramos desde este lado. Tenemos extintor. Todo esto es suciedad. Esto es este coche. Requiere de una limpieza y quedará impecable. Estas cositas están bien. El panel no está arrugado. Y hoy tenemos el reloj. Todo correctísimo. Esto podría ser eléctrico, la verdad. Listo limpio. Perfecto. Perfecto. Los pedales estos se los han añadido posteriori. Madre mía. Qué pasada. Fijaros en el asiento. Nada, nada. Está perfecto. 11 años, ¿eh? El cuero súper blandito. Qué gusto. Es que qué calidad de Porsche, de verdad. Es que no se puede transmitir por imagen, pero es una marca que hace muy bien las cosas. Este, por cierto, lo hace muy mal. Esto debería estar forrado de cuero también o plástico colchado. Esto de aquí no es original. Y esto de aquí tampoco. Esto es AliExpress. Horrible. Esto tampoco es original para que no se caigan las cositas. Lo bueno de los Porsches es que todos los elementos tienen aquí el número de bastidor. Cada elemento lo tiene ahí puesto. Fijaros qué detallito. La bisagra de Portano. La Portinillas. Que está completamente nuevo. Y calidad de coche, de verdad. Siempre que revisamos algún Porsche hay una sombra. Están hechos de muy buena calidad. Estos detallitos pequeños marcan la diferencia. Todo funciona. Neta. Butoncito. Abole molesta dentro. Uff. Claro, no podemos bajar la ventanilla tampoco. Ahora sí. Esta cortinilla no va bien. Va como a trompicones. Esto es suciedad. Todo esto se va limpiando. El cuero está impecable. Aunque otro defecto aquí es como que lo ha enchafado un poco. El cuero es que está tan blando. Es tan agradable de verdad. Qué gusto de coche. Aquí podemos ir a Bose. Aquí tenemos todas las cositas. No tenemos climatizador detrás. El cuero está en perfecto estado. Siento es ni un solo arañazo. El techo negro. Todo perfecto. Vamos a fijaros la moqueta. Es que está. Aquí pone música Bose. ¿Y esto qué pasa? Esto es así. Esto no pasa nada. Es así de serie. Que no se asuste. Porque es así. Tenemos bola de enganche también. A ver si lo han utilizado o no. Pues esto no es original. Que es aprovechado el estado. Pues por allá. Tenemos únicamente estos fallos. Este fallo es Front End Electronics. Es un fallo activo de calibración. Miraremos a ver qué significa. Además tenemos la centraleta Gateway. Comunicación con unidad de control de la puerta de conductor inactiva. Y Parking Brake. Auto Outer Position. Señal implausible. Bueno. Ya comproba yo. Funciona perfectamente. Fallos tontos. De todas maneras. Mañana este coche. Si lo validamos. Se va a la Porsche. A hacerle el mantenimiento de los 30.000 km. Ya le toca. Así que espero que vaya bien. Tienen todos estos errores. Y lo dejen. Listo. Vamos a comprobar también. El funcionamiento de los inyectores. A ver qué tal funcionan. Los inyectores con 30.000 km. En un 3000 V6. Vemos aquí las calibraciones. Nada. Los 6 inyectores están en torno a 0.2. Están perfectamente sanos y salvos. Hemos entrado en la centralleta del motor. Vamos a mirar algunos parámetros de fitropartículas. Para corroborar una vez más. El poco kilometraje que tiene. Contrapresión de fitropartículas. 5-6 hectopascales al ralentí. Vamos a darle 2000 vueltas. Ahí lo tenemos. Tenemos en 14-13 hectopascales. Esto es un valor súper mega bajo. Muy buen indicador. Vemos aquí que la carga de fitropartículas solamente se ha cargado 50 mililitros de 560 posibles. Ya que el motor 3.0 y 4.2 TDI y 2.7 tiene esa capacidad. Está más o menos a un 10% de carga. Otro factor más que nos corrobora directamente a poco kilometraje. No hace falta ni hacer estas pruebas. Venga. Vamos a arrancar este 3000 TDI V6 con 31.000 km. A ver qué tal suena. Madre mía, qué suave. Qué suave arranca. Se nota un montón, ¿eh? Se nota un montón por todas las cosas que comprobamos. Se nota un montón que el coche este está nuevo. Así que no hace falta ni hacer comprobación de kilómetros. Es que ya se ve. Se ve que está todo nuevo. Es que no hay más. Suspensión neumática. Vamos a subirlo directamente. Primero a la parte trasera. Y ahora subirá a la parte delantera. Qué bien. Asientos calefactados, ventilados. Probar el aire acondicionado. El chusolar funciona. Bueno, aquí estamos. He quitado la tapa. Así que no hay que ser muy experto para afirmar que este motor no ha funcionado apenas. Está todo literalmente nuevo. Todos los tubitos. Todos los metales. Todos los tornillos. Todas las etiquetas. Fijaros la polea. Está genio. No es que los hayan limpiado. Es que no han rotado. Nada de nada de nada. Este coche tiene kilómetros reales. Es que es para sorprender porque no se encuentra uno esto cada día. Sinceramente no. Normalmente tienen más kilómetros y están bastante malgastados. Este coche ha estado parado. Vamos a mirar la rampa de inyección. El motor está caliente, eso sí. Dios, no tiene holgura ni siquiera. Nada. Qué guay. Nada, el nivel del refrigerante es correcto. El color correcto. Y ahora sí que sí. Me tengo dentro. Lo he quitado. Sí, bien. Qué pasada. Y para que vamos a ir totalmente nuevo. Veo puntos de éxido, pero es normal. Radiadores nuevos. Está sucio y lleno de mosquitos. Pero bueno, va bien. El cuello está bien. La mordaza está bien. Las balonas también están correctas. Y al vivo leo puntos de éxido. Vamos. Y como no es cuando el coche lleva a suspensión neumática. Cuando lo levantamos. Fijaros en el siguiente bloque. Tenemos una sola grieta. La Cardan. Esto es la Transfer. Está brillante aún todo. Está brillante. Está todos los cambios. Verilla todavía. Unos tornillos. Revisar esto en coches así, mola. De verdad que no. Ahí sí que tenemos una perrida. Espera, espera. Que yo voy demasiado rápido. Me confío demasiado. Ahí no. Ahí vemos una perrida aquí. Tiene un corte. Hay una unión detrás de la ruta. No es del aire acondicionado. Esto es aceite. Vamos a investigar un poco más de fondo. Ahí pierde. Ahí sí que pierde. Todo bastante encharcado. Vamos a meternos por abajo. Pero veis, ya hemos encontrado un fallito. La verdad que no es nada sencillo. Me han pedido aceite considerable. Puntos con óxido. Muy puntual. Diferencial está seco. Las balonas están completamente nuevas. Los neumáticos están para cambiar, la verdad.